¿Qué tal amigos? Miren, hoy vamos a preparar un postre muy, muy sencillito, pero como ya vienen las fiestas y a veces hay que llevar algo, pues con este van a quedar muy bien. Vamos a hacer un delicioso flan apolitano de rompope con pasas. Vamos a checar los ingredientes y nos ponemos manos a la obra a preparar nuestro flan. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro delicioso flan de rompope van a ser media taza de azúcar, esta va a ser para el caramelo, media barra de queso doble crema, una leche evaporada, una leche condensada, tres cuartos de taza de rompope, 100 gramos de pasitas, aquí miren, ahí está exactamente 100 gramos, marca la báscula, cinco huevos grandes o seis si es que son medianos y un chorrito de vainilla. Eso es lo único que vamos a necesitar para hacer nuestro flan. Lo primero que vamos a hacer es poner a hidratar las pasitas con el rompope, ahí creo que me salí del cuadro, aquí. Las voy a dejar ahí un momentito, en lo que hago el caramelo. Ahí las dejo, vámonos a la estufa. Voy a poner en fuego bajo, tengo este sarténcito especial que uso para eso, el azúcar. Y voy a esperar a que se disuelva y se vuelva mi caramelo. Miren, ya se disolvió. No lo vayan a dejar pasar mucho, porque se les quema y se va a amargar. Ya cuando está de este color cafecito, ya está listo. Ahora sí vamos a armar nuestro molde. Lo voy a vaciar. Lo vamos a hacer así. Para que se distribuya bien. Y mientras se me enfría un poquito, ahora sí vamos a hacer la mezcla del flan. Vamos a ir poniendo en la licuadora todos los ingredientes. Pongo el rompope con las pasas. Las leches. Los huevos los vamos a poner de a uno por uno, pasándolos primero por un moldecito que tengan. Déjame si no me estoy atravesando. Porque si nos llega a salir uno echado a perder, se nos va a dañar nuestra receta. Así es que vamos poniendo todos los ingredientes. Ya puse todos los ingredientes. Ya nada más le voy a poner una tapita de vainilla. Y ahora sí nos vamos a la licuadora. Y ahora sí nos vamos a la licuadora. Y ya que quedó listo, lo vamos a vaciar aquí en nuestro molde. Me voy para atrás. que no quede hasta el tope, para que no se les vaya a derramar. Ahí. Y lo vamos a cubrir con papel aluminio. Listo. Le puse una liga aquí para que me lo sujete. Y lo voy a poner hora y media a baño María en fuego medio. Ok. Lo voy a poner y nos vemos en un ratito para que vean cómo queda. Bueno, ya lo saqué del baño María. Ahora lo voy a dejar enfriarse. Y una vez que esté frío, lo voy a meter al refrigerador por lo menos dos horas antes de desmoldarlo. Entonces, nos vemos en un ratito ya para probarlo. Miren, ya quedó. Ya me corté aquí una rebanadita. Vamos a probarla. Está muy bueno. Queda muy cremoso. Y aquí, a ver si se alcanza a ver, tiene los pedacitos chiquitititos de las panas. Le da un sabor delicioso. No sabe nada, nada, nada a vino. No se vayan a asustar pensando que se van a emborrachar por el rompope. Quedó muy bueno. Anímense a hacerlo y me platican cómo les fue. Nos vemos en la próxima. Bye, bye, bye.